Y magia Vestuario número uno, San Juana Inés de la Cruz, modelo Camila Vestuario número dos, abuelito de San Juana Inés de la Cruz, modelo Gabriela Lexi, o sea, o sea, yo Abuelita, dime tú, las oídas se las callo yo, abuelita, dime tú, porque yo en la luna voy Dime por qué, me voy a ir así, dime por qué yo soy tan feliz, abuelita Dime por qué, me voy a ir así, dime por qué Son Juana Inés de la Cruz, demostró que se puede aprender todo lo que se desea, sin más maestros que los mismos libros Yo en estudio para saber más, sino para ignorar menos Vestuario número dos, abuelita, dime por qué Yo sé que me critica, me trompa, que me odia, la envidia, los horrores, mi vida les agobia Vestuario número tres, Josefa Ortiz de Domínguez, modelo Miguel de Zoe Ay, mi amor y mi morra me reconozca, ay mi amor yo mamá, ay mi amor yo mamá Que los dones tienes, señora Josefa, y los dones tienes, señora Josefa Qué todos tus знаen, lléganse de los fiestas, qué todos tus añagos y hallanse de los fiestas ¡Uso! 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 Historia número 4, héroes de la independencia, modelo Luciano Calet y Henry Leonardo. Las bombas nos escucharon, ese 15 de septiembre, cuando Don Miguel Hidalgo explicó a toda la gente. Este año de la historia, 1810, criollos, indios y vestidos se unieron a luchar y gritaron todos juntos, queremos la jefe. ¡Silencia! ¡Queremos la libertad! Doña Josefa Bautiz de Domínguez, a través de su conspiración, sembró la semilla que daría como fruto el inicio de nuestra independencia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.